¡Hola compis! Una nueva receta. Huevos rellenos imperiales. Cocemos los langostinos y cocemos los huevos. Vamos a hacer con unos aguacates una especie de guacamole, un poquito de lima, un poquito de tomate, sin cebolla lo vamos a hacer, y un poquito de tabasco. Hacemos una salsa rosa, le quitamos las yemas e incorporamos al guacamole a los huevos, cortamos los langostinos, los incorporamos al guacamole y también el salmón ahumado. Removemos todo y rellenamos con esta mezcla los huevos. Vamos a cubrir con salsa rosa. La receta de salsa rosa la tenéis en nuestro canal, espolvorearemos con una yema y adornaremos con unas huevas de mujol. Que disfrutéis de la receta, muchas más recetas y la receta completa la tenéis en nuestro canal de youtube.